Diana Marcela Santa Cruz Ordóñez, Subsecretaria de Protección y Bienestar Animal. Durante el año 2020, el Centro de Bienestar La Perla logró dar en adopción 1,088 animales entre perros y gatos. A pesar del gran reto que significó la pandemia, logramos fortalecer nuestros canales virtuales para las adopciones. El app La Perla y la línea de WhatsApp logró dar el 37% de las adopciones a través de videos y el servicio de asesoría de nuestros veterinarios. Hemos retomado las visitas presenciales en nuestro Centro de Bienestar de manera controlada y con cita previa. Les invitamos a que si quieren darle la oportunidad a un animal, puedan sacar una cita a través de la línea telefónica 311-798-7303. ¡Gracias!